¿Qué quieres? Nos vamos, nos vamos, nos vamos para Ducati Muchachos, hola a todos, nos vamos para Ducati, vamos a conocer una moto nueva Bueno, no es nueva, para nosotros es nueva, pero en este canal nunca ha estado Así que quiero que vean esa moto, yo también la quiero ver, quiero conocer un poco más de esa moto Así que nos vamos para el concesionario de Ducati De Ducati, así que bueno, me voy a grabarles este videoblog para que ustedes se den cuenta Mientras vamos, venimos y a ver qué les parece esta moto Ya les presento un amigo Hola el Ducatista más Ducatero ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Vamos a subir esta china, ¿no? Abre el baúl, ¿por qué? Llegó el Uber Llegó el Uber Llegó el Uber Yo dejo que me digan Uber si me pagan Pero el resto no Hola 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 Dile Chocolas Uy, qué bonita Uy, qué bonita Uy, qué bonita Uy, qué bonita Se llenó el carro, man Se llenó el polvo por si lo logra Por si logramos Uy, está muy bacana En esta maleta ¿Eso no la puedo conseguir? No sé Me imagino que en Ducati Bueno, ya como les estamos contando Vamos para el concesionario de Ducati ¿Qué moto vas a sacar? Hoy me van a prestar una X-Diabel Una X-Diabel Ya Fabián que él tiene idea de bien cómo es esa moto Porque en qué categoría la metemos ¿Qué categoría es eso? Es como un estilo chopper deportivo ¿Cómo te se llama? Es como chopper Una de cruiser 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 Con el espejo enfocarlos es muy raro No, Fabián, no lo logro Se toca cortar el video porque vamos a verlo Ah, sí, no podemos chat Bueno, les vamos a contar lo que pasó Yo no entendí Veníamos por la X-Diabel Veníamos por la X-Diabel Pero imagínense que hay un evento de Harley Davidson Y hay visita a Ducati Algo así Entonces la tienen ocupada los duros altos Los altos mandos de Ducati Entonces, pero igual nos vamos a llevar moto ¿Cuál nos vamos a llevar? La Multinue de 50 ¿Sí? ¿Se va a llevar esa? ¿O escoja? B4 La B4, pero que no la presa No, pero les vamos a mostrar la moto Venga Bueno, el cilindral 1260 Tiene 112 caballos El torque es 126 ¿127 caballos? 120 caballos y el torque tiene 126 Se las muestran, acá está Es que es más estilo chopper Es que es un chopper ¿Cómo dijiste tú? Un chopper deportivo Las estriberas vienen adelantadas Estriberas para los que no saben es esto ¿Visto? Donde pone la parte delantera del pie Esto es de la chopper Sí Viene con corredita, cosa que es Es de la chopper ¿Cuánto mides? Yo mido 85 Siéntate Alguien Muy alto ¿Cuál? Oiga, pero aún así se le ve chiquita Y esta moto es grandísima A mí se me hace muy grande A mí sí se me ve más grande ¿Sí o no? Sí Pero los pies son súper adelantadas Más chopper Sí, es de los chopper Pero como... Como con compilidad deportiva Es de cilindraje Es 1262 exactamente Tiene 152 caballos de fuerza Esta señorita Vamos a ver Bueno, es pesa 247 kilos Bueno, entonces estamos mirando Unos detalles ahí con Fabio Vean Este detalle Me parece muy bacano Depósito de líquido De frenos delantero Esto es frenos Brembo Brembo Hidráulicos Hidráulicos Todo eso Y me imagino que también El acelerador es electrónico Porque ustedes pueden ver Que solamente salen acá Estos cablecitos De solo electrónica Suspensiones invertidas Obviamente Iluminación En LED Ya todo viene con LED Frenos ABS Lo que dijo Juan Detallito de la parola Detalla Si viene el Ducati Allá adentro La parola Frenos ABS El chasis Es tipo de amantes Tú doblar Mirenlo Como lo veo Quedo el depósito Del líquido De frenos trasero Los estribos Que son Donde se ponen Los pies Ustedes les pueden ver Que son bien adelante O sea Son bien delante En la moto Ahorita cero Cuando nos subimos Un motor gigante Miren acá la cabeza Pues del pistón Súper grande Junto con la otra Los detalles de esta moto Son muy extraños No los veo O sea No es una moto Convencional Miren las salidas De los exhaustos Pues del exhausto Pero tiene dos salidas Me parece Muy bacano Y algo que Ducati tiene Que si es Pues sus detalles Miren la llanta trasera Miren como viene Que lindo Es una llave Súper rara El tema es la pinchadita Quien lo despincha O no El porta placa A ver Miramos acá Este porta placa Miren ahí Las dos direccionales Y acá se pone la placa Me parece muy bacano Este otro detalle Que les quería mostrar Acá Miren como se quita La llanta Cada tornillo Es de rosca Distinta A las que Pues solemos ver Acá Este también Pareciera O sea Que fuera como un chasis De lo grueso que es Esto es en metal Pero miren Ese acabado Es la parte de la tijera Que sale de acá Sale de acá Acá está Miren con sus tornillos Y todo Sale por acá atrás Que es grandísimo Este es un protector plástico Que hay acá También protector plástico Acá está El monoshock Que va en una posición También extraña Según el chasis Está extraña la posición Pero bueno Se ve muy bacano Acá está Miren la otra parte Donde va el pistón Es un motor en B O sea Los acabados Sí Es una moto muy rara La verdad Es una moto Muy extraña Pero muy bonita Y acá los mandos Pues acá va toda la La tecnología Y el jugo Del Ducati ¿No? Algo que me llamó La atención Es que la moto Es muy grande Pero el tablero Es muy chiquitico Miren como se Me parece un celular Pequeñito Pues ya se Prende con Llave de proximidad La tapita Tiene Llavecita normal Acá está Que le quita la corriente Miren donde Esta pantallita Indica Los Testigos del motor Y todo Pero es chiquitico Miren esto Miren Súper pequeñita ¿No? Los espejos Sí me parece Un detalle Súper bacano Mirenlos Todos Chiquiticos Bonitos Ya Llegamos El precio También De esta moto Las barras Sí son Regulables No son Electrónicas Obviamente Cuando uno Ve esta moto Miren Les muestro La silla La silla Miren Este Este detalle Que dice Exdiable Está muy Chévere Uno ve Esta moto En la calle Muchachos La verdad Y pues Pareciera Una moto Supremamente Costosa Y extraña La verdad Porque es Muy grandota No sé Ustedes ¿Qué opinan? El radiador La parte del radiador También es grandísima Toda esta parte Entonces Si es gigante Si es grandota Pero me parece Que es una moto Muy chévere No me la compraría Porque no es mi gusto O sea Como que yo me siento Como Como raro Con una moto así Porque no sé No la defino bien Ni siquiera como Ni como touring Ni como chopper No perdón Touring Bueno Que sirve para viajar Porque si es muy cómoda Pero es como Lo que decía Fabián Ahorita Es como una Chopper Sport Una vaina así Que no es una No es una categoría No sé en realidad Que moto Sería la competencia De la Diabel Norma La Diabel Norma Ahora vemos la Diabel Mira ya miramos Más deportiva Esta es más deportiva Ya la miramos Y vemos las diferencias Esta es como más chopper ¿Cuánto vale esta moto Fabi? Uy no sé Pregúntese ahí el precio ¿David? Sin papeles 98 millones Sin papeles Crecio colombiano Crecio colombiano Más papeles Son como unos 2 millones de pesos Entonces Entonces esta Ex Diabel Es más chopper ¿Sí o no? La otra es un poco más deportiva Pero también es un Es que es un estilo raro Es un género No se puede definir Ya se la muestra Esta es la Diabel Norma La última La 1260 S Igual Barras invertidas también El frente Creo que es Muy No es igual El frente es igual También sus frenos Todo es El acelerador electrónico Frenos hidráulicos El tablerito Me encanta Súper chiquitico Bonito Esto si es muy similar Los escudos también Son similares Si demasiado cómodo Que es muy cómodo Juan está diciendo Que es demasiado cómodo ¿Sí o no? Listo La silla es más pequeña Detalle hecho El chasis El chasis Yo veo que cambia Las direccionales También cambian Bueno Los frenos Brembo También son poderosos De las barras amarillas Si se ve más bonito Me gusta más Que se vea amarillita Lo que si cambia mucho Es la posición de los pies Porque esta si no tiene Tan a la otra Que dan los pies Como por acá Acá si es más béquet Siéntate un momento Por Mirar como se ve Una persona De un 85 ¿Qué tal? Pero es rara, ¿no? Es extraña Es una naked Es una naked Pero es una naked Es la moto de Batman No me compraría mucho ¿Tú te comprarías una Diab? Sí ¿Tú sí? Sí ¿Pero pa' qué? Candeliar Sí, es que candeliar No se puede No O sea Viajar tampoco Ahorita con nuestra edad No Pero digamos Si yo tuviera unos 50 años Yo me cooperaría un mes Pero 50 Pero ahorita No, ahorita no ¿Cierto? Mira Para viajar Eso O esto Porque para viajar No sería la mejor opción Para candeliar tampoco Para el salir con chupes Esa moto es dominguera Dominguera Pero dominguera No al estilo nuestro domingo No No es muy relax Muy ir a pasear Sí Les voy a echar una rondita Para que vean todas las motos Que hay acá ¿Qué te parece esa moto? A mí me gusta mucho ¿Sí? Sí, pero Depor... A él le gusta mucho Pero la deportiva es su sangre Esta sí anda muchísimo Anda duro Si quieren que probemos esta moto Me avisan Y la probamos Me avisan Me avisan Y le damos una vueltica Si tienen preguntas Déjenle saquen los comentarios Fabi también está pendiente Ahí Les responde Pregúntele de motor Corche Una revisión esta motico ¿Cómo qué nos parece? O en su respectivo momento Una candeleadita Una candeleadita Una candeleadita Bueno, parceritos Qué pena terminar el video así Pero ya estamos culminando El día Ya se está haciendo noche Las niñas se están cambiando por allá Bueno, si les interesa algo De esta moto Más información Pueden poner en los comentarios Que Valero va a estar ahí Pilas para decirles Y pues sacarlos de sus dudas ¿Listos? Gracias por acompañarnos Otro nuevo video Gracias por acompañarnos En este día Estamos atentos Cualquier duda Métanla ahí En los comentarios Y estamos pendientes De esos comentarios Chao, parceros Y un abrazo Si acá llegó el perrito Con la Con la abastecimiento Con la abastecimiento Hola Gracias, parcerito Todo ya se pusieron a hablar virtualmente Vamos a comer Ya listo Así que nos vemos ¿Qué van a tomar? Ahorita nos vemos No, chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!